Amigos de VidaNosotros, hoy tenemos el honor de entrevistar a Marlenis Calderón de DEEAAA, pero antes le invitamos a que se suscriban a nuestra cuenta de Instagram bajo VidaNosotros1, a nuestra página de Facebook bajo VidaNosotros o nos pueden contactar por correo electrónico a viadanosotros.com. A continuación una entrevista a Marlenis Calderón. Amigos de VidaNosotros, hoy tenemos el honor de entrevistar a Marlenis Calderón de DEEAAA. Marlenis, gracias por darnos esta oportunidad, bienvenida a VidaNosotros. Gracias, gracias a ustedes por darme este honor de estar aquí y poder presentar lo que es mi bebé, mi negocio, así que muchas gracias a todos. Marlenis, como estamos con todos los invitados, vamos a comenzar por el final primero. Cuéntanos, ¿Qué trata tu negocio y dónde te consiguen? Bueno, mi negocio trata de confeccionar DEEAAA para actividades o simplemente para pasar un ratito chévere en nuestro hogar con nuestros hijos porque tenemos diferentes DEEAAA con nuestras amistades, el geo, la familia, hasta con la suegra. Trata de hacer diferentes tips para el gusto de todos y cada uno de ellos. Tenemos mucha variedad. ¿Y dónde te consiguen Marlenis? Me consiguen a través de mi WhatsApp, 787-245-2990, a través de Facebook, DEEAAA, aroba Marle Freddy, o en Instagram, DEEAA, by Marle, o por email, DEEAAA, aroba gmail.com. ¿Hay un número de teléfono que quieras dar? Sí, el 787-245-2990. Perfecto. Marlenis, cuéntanos tu historia. ¿De qué trata esta inspiración, tu negocio y dónde surge? Bueno, pues yo soy de profesión, yo soy maestra, hace 10 años soy maestra, como todo el mundo conoce, y pues muchos puertorriqueños somos gente emprendedora, y muchos de nosotros a través de los golpes o la adversidad salimos a flote. Esa resiliencia que todos necesitamos, pues ahora me tocó a mí estar fuerte para mi familia y echar hacia adelante. Pues en marzo, cuando comenzó la pandemia, ya iba dando una idea en qué yo tenía que hacer en verano, porque yo sabía que esto de la pandemia me iba a tomar un poquito más de tiempo. Obviamente yo tengo tres niños, y por esos tres niños yo necesitaba algo para quedarme en el hogar y no tener que arriesgarlos tanto. Y una noche, en la terraza con mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Lo que nos queda es esto en la cuenta. Voy a hacer un updip para vender este fin de semana. Y eso fue espectacular. Fue un boom espectacular. Y yo dije, espera, si Dios me dio esto, esto tiene que ser. Bueno, pues comenzamos con los deep. Contacté un amigo, Michael Pacheco, que eres mi administrador, y varias amistades más, Mariluz Cruz, Mirersa, Enid y Karen Lee. Ellas fueron pieza clave. Pieza clave para este comienzo. Este, Mirersa, Mariluz y Enid fueron el empuje. Tienes que hacerlo. Karen Lee era la que me traía la paz y me decía, lo que te da paz viene de Dios. Y Michael era mi asesor, mi administrador. Y ahí comenzó todo, y esto ha dado un giro. Este ha sido el sostén de mi familia. Este ha sido relativamente el sostén de mi familia. Mariluz, pues cuéntanos. O sea, que el negocio se impulsa por la situación de la pandemia. Es correcto, por la situación de la pandemia yo impulso este negocio que gracias a Dios nos ha ido súper bien. Y Mariluz, ¿esto fue algo que tú estudiaste? ¿De dónde? ¿Por qué, por qué, de dónde? Mira, yo tenía, al principio tenía mucho miedo. Pero pues siempre me dijeron que no tuviera miedo. Que cuando las cosas vienen de Dios nos trae paz. Y así mismo fue. Porque hay muchas personas que también hacen DIP. Yo soy maestra. Yo no estudié esto. Pero sí me gustaba mucho la cocina. Aunque no lo creo. Sí me gustaba mucho la cocina e inventar. Y pues poco a poco en las actividades siempre me tocaba llevar este tipo de comida, de alimentos, DIP, picaderas. Y pues dije, ¿por qué no hacernos DIP? Si a la gente siempre le gusta picar, al puertorriqueño siempre le gusta comer. Así que dije, voy a hacerlo. Vamos allá. Ya, entiendo. O sea, tú eres como que la persona que cuando va a la fiesta y alguien tiene algo asignado, a ti te tocan los DIP. Sí. A mí me tocaban los DIP. A mí me tocaban los DIP. Entonces, ¿tú piensas ampliar tu negocio a otros productos o te vas a quedar en el área de DIP? No. Nosotros hasta el momento nos vamos a quedar en el área de DIP. Sí tenemos algunas bebidas de temporada. Tenemos el coquito prenavideño que ya sale este fin de semana. Tenemos sangrías con y sin para niños y para adultos. Y hasta el momento nos quedamos con los DIP. Ese es nuestro norte, nuestro enfoque es los DIP. ¿Y qué hace tu negocio diferente a los demás que ofrecen este tipo de comida? Pues mira, todos nuestros DIP, todos, absolutamente todos, tienen un toque y una receta de la casa. Y mi lema es, solo descríbelo y yo lo preparo. Así como usted lo está describiendo, así mismo yo se lo voy a preparar. Entonces, pero explica en este concepto. O sea, yo te digo, Marlene, yo quisiera un DIP tal cosa. Entonces, ¿tú lo preparas? Sí. Por ejemplo, yo quisiera un DIP como uno de los que es favorito ahora, que ahora es el dulce salado. Quisiera un DIP que tenga almendra, que tenga cranberry, que tenga algo dulce y algo salado. Pues yo busco mis ingredientes. Obviamente le pregunto al cliente si es alérgico a algún condimento, alguna especie, algún ingrediente. Y comenzamos la preparación de nuestra mezcla. ¿Y qué es lo más que te están comprando en términos de tus productos? ¿Cuál sabor? Mira, lo más que te compras es el cielito lindo, el pollo bacon. El pollo bacon me lo compran muchísimo. El queso bacon también. Y las ensaladas de grano, las ensaladas de naro me las compran también muchísimo. Esos dirías que son los más que me compran. Da hambre escucharte hablar. Ah, pues cuando usted guste, usted me diga. Entonces, con esto de la pandemia, ¿ha hecho algún cambio en términos de durante el proceso de aprendizaje? Sí. Muchísimo, muchísimo. Hemos hecho muchos cambios en el hogar. Como le había comentado, yo era maestra. Ahora doy homeschooling en la casa. Y me dedico a hacer los DIP. Y me ha ido súper bien. Me ha ido mucho mejor que estando realmente en la escuela. Extraño muchísimo a mis estudiantes. Es algo que, pues, uno nace con eso. Y no importa el estatuto económico que uno pueda tener, pero uno extraña estar con esos niños. Pero aún así, gracias a Dios, me ha ido súper bien. Súper bien en todos los cambios que hemos realizado. ¿Y hacia dónde visualiza tu futuro? ¿Ya piensa hacerlo de lleno? ¿Piensa dejar la carrera maestra? ¿Piensa hacer una combinación? ¿Cuál es el plan? ¿Piensa hacer tu negocio ya formal en un local? Bueno, y la carrera de maestra nunca la voy a soltar porque la llevo en el corazón realmente. Es algo que me apasiona. Y los DIP, sí voy a hacer una combinación. Ahora mismo estoy de lleno con ello. El local todavía estamos en veremos por esto de la pandemia. Pues, porque sería un gasto adicional. Y si tenemos planes de emprender el negocio a otros lugares, ya mi DIP han ido a Orlando, a Florida, a Miami. Están por allá porque hay personas que los han solicitado y personas de aquí de Puerto Rico se los llevan. Todavía no hacemos envíos, pero sí ha llegado mi DIP hasta esos estados. Para las personas que, viendo los últimos ratings de vida de nosotros, estamos viendo que tenemos muchos seguidores de México y Colombia. Para el efecto de, ¿verdad?, de ayudarle a entender que es un DIP. Si tú fueras a definir que es un DIP, ¿cómo lo definirías? Si yo fuera a definir mi DIP, un volcán, un volcán de explosión. Que mira, en tu boca, hay muchas emociones. Un volcán de sabores. Es una cosa, es que es entre sabores, emociones, disfrutes. Tienes muchas cosas que puedes experimentar con los DIP que yo preparo. Yo creo que la emoción que tú le pones a cómo describe tu producto, yo creo que se vende por ti solo. Es que es algo que realmente no... Yo sabía que sí, que podíamos hacerlo. Pero siempre uno tiene esa piquita aquí como de que, ay, irá bien, no irá bien. Pero mira, sí, nos va súper bien, gracias a Dios. A veces las personas me dicen, mira, te queda algo durante la semana. Y yo, no, solamente fines de semana, pero por favor. Yo, ok. Marlene, y una persona que esté viendo esta entrevista, que de pronto tenga una idea, no necesariamente un DIP, cualquier idea. Y que tenga quizás ese temor que tú tuviste antes de tirarte. ¿Qué tú le recomendarías? Lo mismo que me dijeron a mí. Que el miedo no viene de Dios. Que se atrevan. Que no están solos como piensan. Que hay muchas marcas, pero la de uno es específica. Que si nos quedamos sentados, nos vamos a lamentar mañana. Tienes que tirar. Tienes que darle para adelante. Nosotros los puertorriqueños somos una raza brava. Tenemos que trabajar. Porque si no es por nosotros, no va a ser por nadie más. Así que atrévete. Sal de donde estás sentado. Y muévete. Marlene, y cuéntanos. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué DIP AAA? Bueno, DIP AAA, obviamente. Yo soy madre de tres hijos. Y mis tres niños comienzan su nombre. Su primer inicial es con A. Amaya, Abdiel y Amin. Y obviamente, pues, ellos son mis DIP AAA. Muy bien, muy bien. Vale. Este es el final de la entrevista. Así que vamos a aprovechar tus redes sociales. ¿Dónde te consiguen? Bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por haberme hecho esta entrevista. Gracias a todos los que me han apoyado. Pero especialmente gracias a mi esposo, Freddy Nieves, que era sido el pilar, el sostén, y todo mi apoyo para yo poder crear este negocio sin él y sin Dios primero. Y sin él, esto no pudiera ser posible. Así que me consiguen en DIP AAA Marle Freddy, Instagram DIP AAA by Marle, o al 787-245-2990. Excelente, Marleny. Muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor y un placer entrevistarte en el día de hoy. Bye. Suscríbete al canal de acá, ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal de acá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.